Música Quedó inaugurado en Casa de Piedra el inicio de la obra del gasoducto productivo que abarcará Chamical, Patquía, Nonogasta y Chilecito con un tendido de redes que recorrerá 320 kilómetros. El gobernador Vedr Herrera encabezó el trascendental acto. Esta planta que tenemos acá, por ejemplo, tiene cuatro compresores enormes que tienen una capacidad de 17.000 metros cúbicos hora. Antes solo la Rioja llegaba a 12.000, así que quintuplicamos el gas prácticamente o más para toda la provincia de la ciudad.